Música Miles de vehículos quedaron varados por más de 5 horas en el circuito exterior mexiquense por un bloqueo en el kilómetro número 24 Se trata de los ejidatarios de Tultepec, Melchor Ocampo o Nextlalpan y Huehuetoca que reclaman el pago de sus tierras que, según ellos, la empresa encargada de la construcción de dicha autopista les adeuda desde hace una década El bloqueo comenzó a las 7 de la mañana en la caseta de peaje de Tultepec afectando los sentidos hacia Querétaro, Toluca, Hidalgo y el estado de Puebla Y fue hasta el mediodía que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana decidió arribar con el equipo antimotines y después de una larga charla con los campesinos decidieron retirarse, dejando así graves rezagos vehiculares Música Música